...de impunidad, pero es algo mucho más grave. Es el inicio del fin de la separación de poderes en España y del fin de la democracia. Es un ataque a la igualdad de los españoles ante la ley y, por lo tanto, un ataque a la nación. ¿Vox va a seguir en la calle apoyando la movilización? Vox va a seguir apoyando todas las movilizaciones que convoquen los españoles, la sociedad civil, los partidos y las instituciones. Por eso también animamos a una respuesta coordinada en aquellas instituciones donde no hay una mayoría golpista. Para que sean las propias instituciones donde Vox tiene algo que decir y también donde no tiene algo que decir. Pero hay mayoría no golpista las que puedan convocar a la ciudadanía. ¿Pero hay fecha para esa reunión? Hasta que paremos el golpe. ¿Gracias a esa reunión con el PP? No. Gracias, Ege.